Continuamos viendo América TV, santuariano como voz En casa todos pueden ver el siguiente programa América TV, santuariano como voz Gracias por ver el video Hola, hola queridos amigos, apreciados televidentes Reciban todos un cordial, sincero y cariñoso saludo Acá estamos dispuestos a compartir con ustedes Cápsulas, gemas, vislumbres Solamente unos destellos de la palabra de Dios Para hoy tenemos un programa muy especial Vamos a desarrollar el tema, lógicamente, bíblicamente Sobre el estado de los muertos Para hoy vamos a hablar acerca del estado de los muertos Sean todos cordialmente bienvenidos Recuerden, para esta temporada tenemos un material muy bonito Un material muy especial que estamos compartiendo a todos ustedes Estos libros, señales de esperanza Dice una lectura sorprendente sobre los acontecimientos actuales Es muy gratificante, es muy rico Saber que muchas personas están recibiendo de estos libros Está basado en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo Las señales, las características que muestran que estamos en el tiempo del fin Estos son estos libros Una lectura sorprendente sobre los acontecimientos actuales Estos libros son para todos ustedes, amigos televidentes Y también me llegaron unos libros muy especiales Esos sí tenemos más poquitos, más pocos libros Pero de igual forma son para ustedes Tengo seis libros para regalar a ustedes, amigos televidentes Camino a la paz Un libro escrito por la señora Helen White Una señora norteamericana Camino a la paz ¿Cómo pueden solicitar este material? ¿Cómo pueden recibir estos libros? Se ubican en el Facebook En América Televisión, nuestro canal América Televisión En el programa Vislumbres de Esperanza Hacen sus comentarios Realizan sus sugerencias Hay personas que hacen pedidos de oración Eso también es muy bueno y también lo pueden hacer Y también de antemano pueden decir Yo solicito el libro Entonces ya internamente nos comunicamos con ustedes Para hacerles llegar estos libros No importa el municipio donde estén Porque de pronto en municipios cercanos De nuestro municipio del santuario Hay personas que también solicitan el material Solicitan los libros Y se los hacemos llegar Tienen mi palabra En el municipio que ustedes estén Por decir algo Peñol Guatapé El Retiro La Ceja No sé Estos libros se los hago llegar Amigos televidentes Sean todos bienvenidos al programa de hoy Esto es Vislumbres de Esperanza Porque aún tenemos esperanza Muy bien apreciados televidentes Amigos Conocidos Familiares Como les había anunciado Para hoy vamos a desarrollar A través de la Biblia Uno de los temas Peor comprendido O más mal estudiado Que es el tema del estado de los muertos Es un tema mal comprendido Amigo televidente Realmente porque no se estudia Entonces no se diría mal comprendido Sino mal estudiado El estado de los muertos La forma en que están los muertos Lo podemos aprender a través de la Biblia Realmente las personas se preguntan ¿Los muertos realmente están en el cielo? ¿Y los muertos malos, perversos, están en el infierno? Buenas preguntas ¿O realmente existe un lugar donde todas las personas están purgando las penas? ¿O todo lo que hicieron en la tierra? Son muy buenas preguntas amigos televidentes Como les digo El tema del estado de los muertos Es uno de los temas mal comprendidos De toda la humanidad Eso no es en este tiempo Eso no es en el siglo XX Eso ha sido durante toda la historia de la humanidad Un tema mal comprendido Un tema mal comprendido Mal estudiado Mal asimilado Amigos televidentes Lo que podemos nosotros resaltar En este momento Es que las personas Escúchame bien amigo televidente Las personas que no comprendan Realmente el estado de los muertos En este momento Los que no comprendan ese tema Son engañados por el enemigo de nosotros Que es Satanás O el diablo Porque el diablo O Satanás O Lucifer O el demonio Como lo quiera llamar Toma cartas en el asunto De la ignorancia de las personas Para hacerlos embolatar más Los dos primeros textos Que les voy a compartir Amigos televidentes Están en el libro de San Juan Evangelio según San Juan Capítulo 5 Recordemos amigo televidente Que en nuestro programa Por cuestiones de tiempo Son solamente destellos Vislumbres o cápsulas Pero basados en la palabra de Dios No es un estudio grande y profundo Porque realmente necesitamos Muchos textos Pero en nuestro programa Vamos a compartir Vislumbres Destellos De sabiduría En cuanto al tema de los muertos O el estado de los muertos Se refiere Si vamos al Evangelio según San Juan Capítulo 5 Versículo 29 Dice Voy a leer En el versículo 24 San Juan 5 24 Amigo televidente Querido joven Señora Aprendamos de la Biblia No me crean a mí Creamosle a la palabra de Dios Juan 5 24 Dice Les digo la verdad Todos los que escuchan Mi mensaje Y creen en Dios Quien me envió Tienen vida eterna Nunca serán condenados Por sus pecados Pues ya han pasado De la muerte A la vida Versículo 25 Les aseguro Que se acerca el tiempo De hecho Ya ha llegado Cuando los muertos Oirán mi voz La voz del Hijo de Dios Y los que escuchen Vivirán Versículo 29 Colóquenme mucha atención Versículo 28 Para un mejor contexto De lo que estamos diciendo Estamos hablando Del estado de los muertos Juan 5 28 Dice No se sorprendan tanto Ciertamente Ya se acerca el tiempo En que todos los que están En las tumbas Oirán La voz Del Hijo de Dios Versículo 29 Y resucitarán Los que hicieron el bien Resucitarán Para gozar La vida eterna Está hablando De una resurrección Y los que continuaron En su maldad Resucitarán Para sufrir El juicio La palabra de Dios Está diciendo Que tanto Buenos Como malos Van a resucitar Y voy a repetirlo Resucitarán Los que hicieron El bien Resucitarán Para gozar De la vida eterna Y los que continuaron En su maldad Resucitarán Para sufrir El juicio Si leo rápidamente En el libro de Daniel Daniel Ezequiel y Daniel Miren lo que dice La palabra de Dios Amigo televidente Daniel 12 Versículo 2 Está referente a lo mismo De la resurrección Daniel Daniel Capítulo 12 Verso 2 Se levantarán Muchos De los que están Muertos Y enterrados Algunos Para vida eterna Y otros Para vergüenza Y deshonra Eterna Es decir Hasta este momento Según la Biblia Nadie Está en el cielo O nadie Por malo que haya sido Está en el infierno Vamos a ver El siguiente Video musical Y continuamos Desarrollando Este programa Sobre el estado De los muertos Creemos la verdad De un Dios Que es creador Creemos la verdad De la trinidad De un solo Dios Creemos que la Biblia Es palabra del Señor Creemos que su hijo Su vida entregó Creemos en la obra Del Espíritu del Espíritu de Dios Todo llegará Creemos que Jesús Es nuestro intercesor Creemos que un hombre Nada tiene que hacer Nada tiene que ofrecer Nada tiene que ofrecer Nada tiene que ofrecer Nada tiene que ofrecer Mas en Cristo hay salvación Solo en Cristo hay salvación Solo en Cristo hay poder Creemos en su ley Creemos también que nos dejó Un día del Señor Oh Santo Sábado Oh Santo Sábado de Dios Creemos la promesa Del retorno de Jesús Creemos que los muertos Resucitarán también Y todos los que vivimos Transformados podremos ser Y por siempre Con su acción vamos a vivir El que hizo que la tierra Se revuelva en su lugar El que hizo que los montes Se traspasen a la mar Nuestro seno sufre daño Pues está firme con Él Dejose en las promesas De Jesús Tenemos la promesa Del retorno de Jesús Creemos que en breve Vamos a ver a nuestro Dios Y todos nos reunimos Disfrutando un nuevo hogar Con Jesús Vamos a estar Con Jesús Con Jesús Vamos a estar Con Jesús Quédate con nosotros América TV Santuariano como vos TV Colombia Digital Lo invita a pagar oportunamente Sus facturas Para que disfrute De los mejores canales Nacionales e internacionales Además El mejor contenido De la programación local Acérquese a nuestras oficinas Ubicadas al lado Del edificio Almenares TV Colombia Digital Santuariano como tú No dejes de seguirnos En nuestras redes sociales América TV Santuariano como vos Fueron más de cinco décadas Despertando cada mañana Con el estruendoso sonido De la guerra Sin embargo Nunca dejamos de sembrar Hijos e hijas Padres y madres A los que nos cambiaron Nuestras vidas Por armas Y nunca paramos De sembrar El miedo Y la incertidumbre Transformó Nuestras sonrisas Alteró nuestros sueños Y a pesar de todo Persistimos en sembrar Llegó la hora De mirar al campo De brindarle un mejor futuro A nuestras familias De darle una nueva esperanza A nuestro país Te invitamos A que hagas parte De esta cosecha Porque Colombia Siembra paz América TV Santuariano como vos Santuariano como vos Continuamos viendo América TV Santuariano como vos Muy bien Apreciados televidentes Continuamos con ustedes Con mucha disposición Con mucho deseo Compartiendo y desarrollando Este programa tan especial Acerca del estado De los muertos Como habíamos mencionado El tema de los muertos Es un tema mal comprendido Realmente no es mal comprendido Sino mal estudiado Porque la palabra de Dios Presenta Enfáticamente Claramente Cuál es el estado De los muertos Según acabamos de leer En los versos San Juan 5.39 San Juan 5.29 Perdón Acabamos de leer Que todos resucitarán Unos Para Alcanzar la vida eterna La salvación Y otros Para alcanzar La condenación perpetua Es decir Ninguna persona Escúchame bien Amigo televidente Ninguna persona Por bueno que haya sido Está en el cielo Dice la Biblia Ninguna persona Por buena que haya sido Está en el cielo O ninguna persona Por mala que haya sido Está en el infierno Eso también lo acabamos de leer En el libro del profeta Daniel Capítulo 12 Versículo 2 Ahora voy a compartir En el Salmo 115 Versículo 17 Y 18 Salmo 115 Versículo 17 Y 18 Antes de leer Quiero mencionarles algo Amigos televidentes Miren que estoy utilizando Una Biblia Que denominan Una Biblia católica Para que De pronto no vamos a suponer Que estoy con una Biblia diferente Queriendo presentar El tema Que yo quiero Hablar O que yo quiero expresar Algo que yo quiera Expresar únicamente No Estoy leyendo A través de una Biblia católica Para que el tema sea más claro Más desmenuzado Y más comprendido Para todos nosotros Salmo Capítulo 15 Versículos 17 Y 18 Dice No son los muertos Los que alaban al Señor Ni todos los que bajan Al silencio Y verso 18 Más nosotros Los vivos Bendecimos al Señor Desde ahora Y para siempre Amigo televidente Estos versículos No necesitan aclaración No necesitan Tener un estudio Un doctorado O un estudio teológico O ser muy sabios Para comprender Miren lo que dice la Biblia No son los muertos Los que alaban al Señor Ningún muerto Como todos suponemos O nos han querido Que nosotros Entendamos O nos han querido Vender esa idea Los muertos están en el cielo Al lado de Dios No dice eso La palabra de Dios Dicho sea de paso En ningún lugar de la Biblia Se presenta la palabra purgatorio Y si la encuentran Muéstranmela Que yo En la Biblia En ningún lugar Encuentro la palabra purgatorio Que estamos purgando Nuestras penas Nuestros pecados En un lugar Dicho sea de paso Amigo televidente En vida Es que nosotros Alcanzamos la salvación Si yo vivo una vida Descarriada y desenfrenada Debo transformarla Aquí ahora que estoy vivo Porque después Cuando esté muerto Disculpen lo que les digo No valen rezos No valen plegarias No valen súplicas Por el alma De un pecador Y eso se lo digo Como quien dice Palabra de Dios Vamos a leer ahora En el libro De Eclesiastes Eclesiastes Está después de los salmos Salmos Proverbios Eclesiastes Capítulo 9 Versículo 5 En adelante Versículo 4 En adelante Amigo televidente Estamos desarrollando El tema Del estado De los muertos Lo que les voy a leer A continuación No necesita Gran discernimiento O ser un pensador O un estudioso De la Biblia No El niño pequeño Lo comprende El adulto El joven Entiende lo que les voy a decir Eclesiastes Capítulo 9 Versículo 4 5 Dice La palabra de Dios Pues mientras uno Se cuenta Entre los vivos Se siente seguro Perro vivo Vale más Que león muerto Mire la comparación Que hizo El rey Salomón Que fue el que escribió Este proverbio Este libro Perro vivo Vale más Que león muerto Verso 5 Escúchame bien Los vivos Saben que morirán Los muertos Nada saben No No tienen Nada que esperar Son solo Un recuerdo Olvidado Verso 6 Pudieron Amar Odiar Tener ambiciones Todo se perdió Y nunca más Tomarán parte En todo lo que se hace Debajo del sol Les había dicho Al principio Del programa Amigo Televidente Por desconocimiento De este tema O los que no conocen Este tema El diablo O Satanás Toma cartas En el asunto Y los ayuda A embolatarse más Ayuda a que las personas Sean Sí Por falta de conocimiento Amigo Televidente Vamos a continuar Desarrollando Este programa Vislumbres de Esperanza Hoy El estado De los muertos Y continuamos Y continuamos Cada ser que vio Las huellas que él dejó Sintió en Jesucristo La brisa de su amor Y cada corazón Que no tenía paz Con su voz le dio Seguridad Un amor Un amor Tan grande Como el mismo Creador Que no Perfume a una flor Y ese amor Y ese amor De la oscuridad De la oscuridad De la oscuridad Que envuelve con dulzura Que envuelve con dulzura Nos entrega hoy Reflejos de su amor Acaso 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 ya no ha demostrado Cuanto nos amó Él nos creó Él nos creó Su vida Hoy Un amor Un amor Tan grande Como el mismo Creador Que Dios Perfume a una flor Y ese amor Que envuelve con dulzura Nos entrega hoy Reflejos de su amor Reflejos de su amor Reflejos de su amor Muy bien Apreciados televidentes Les comentamos Estamos desarrollando Este programa Vislumbres de esperanza Con este tema Tan especial Un tema fundamental En la fe En la creencia Valga la redundancia Del creyente Del cristiano De la persona Que lee la Biblia Acabamos de leer Amigo televidente En Eclesiastes Capítulo 9 Versículo 5 Los que viven Perdón Los vivos Saben que morirán Los muertos Nada saben No tienen nada Que esperar Son solo Un recuerdo olvidado Verso 6 Pudieron amar Odiar Tener ambiciones Todo se perdió Y nunca más Tomarán parte En todo lo que se hace Debajo del sol Y el verso Número 10 Dice Escúchame bien Amigo televidente Esto es palabra de Dios Mira lo que dice Haz todo lo que esté a tu alcance Y que tengas Y que te sientas capaz de hacer Porque en la morada de los muertos Donde tú vas No hay trabajos Ni problemas Ni conocimiento Ni sabiduría Les quiero hacer Les quiero hacer Una pregunta Amigo televidente Escúchenme bien Mi mamá está viva Gracias a Dios Está viva Suponiendo Que mi mamá falleció Y entonces mi mamá Está en un lugar Supuestamente En un lugar Viendo como Su servidor Su amigo Juan Carlos Está sufriendo Entonces ella No está en un lugar Descansando Sino que está mirando Ay Juan Carlos Está enfermo Ay Juan Carlos Está padeciendo Ay Juan Carlos Está en problemas Ay Juan Carlos Tiene necesidad Entonces no está En un eterno descanso Está en un lugar Padeciendo Como todo Como cualquier persona Acabamos de leer Que los muertos Nada saben Todo fue pasado En el olvido Pudieron amar Odiar Tener ambiciones Pero hasta ahí Feneció Todo Amigo televidente Alguien dirá Estamos leyendo En el antiguo testamento Voy a leer En el nuevo Que dice el apóstol Pablo Acerca del estado De los muertos Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 Voy a leer Un poquito rápido Por cuestiones de tiempo Usted en su casa Escriba Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 Y después Léalo con la calma Y pídale dirección A Dios Para comprender Mejor este tema Hermanos míos Deseo Que estén bien Enterados Acerca De los que ya Descansan Es que Amigo televidente Jesús Pablo Los escritores de la Biblia Comparan la muerte Con un descanso Si una persona Murió en el año 1985 Cuando venga Jesús por segunda vez Todo ese tiempo Del 85 Hasta que venga Cristo No lo sintió No lo vivió No lo supo Es como cuando uno Se acuesta muy cansado En la noche Muy cansado Que siente que amaneció Todo rápido Y uno dice Ve Como amaneció De rápido Hombre Estaba muy cansado Todas esas horas De sueño Ni la sintió Así sucede Con los muertos Están en un descanso Versículo 14 No creemos No tenemos ventaja Sobre los que ya han muerto Escúchame Es que esto es claro Amigo televidente Nosotros Los que estamos vivos Y también se menciona Cuando Cristo venga Dice el apóstol Pablo No tenemos ventaja Con los que ya murieron Mire lo que sigue diciendo No tenemos ventaja Sobre los que ya han muerto Verso 16 Primera Tesalonicenses Capítulo 4 16 Cuando se dé la señal De la voz del arcángel Y la trompeta divina El mismo Señor Bajará del cielo Primero resucitará Los muertos En Cristo Después nosotros Los vivos Los que todavía estemos Nos reuniremos con ellos Llevados en las nubes Al encuentro con el Señor Allá arriba Y estaremos con el Señor Para siempre Amigo televidente Esto No necesita Un discernimiento profundo No Yo necesito ser un teólogo Para entender esto No Un niño Como le dije ahorita Un jovencito Una dama Una señorita Una señora Tranquilamente Puede entender esto Como habíamos mencionado Amigo televidente El estado de los muertos No es un tema Mal comprendido Mal discernido Sino mal estudiado Porque el estado De los muertos El tema de los muertos Está escrito En la santa palabra Hora de Dios Sino el sonar Sonidos de vientos Sonidos de vientos Y lo siento más cerca Más cerca que el ayer Puedo oír Puedo oír ya la trompeta Puedo ver ya los salvados Puedo ver ya los salvados Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán. Y todos los que estemos aquí, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están. Y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán. Y se levantarán. Y todos los que estemos aquí, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. No pierdas la oportunidad. Tenemos la alternativa publicitaria que estabas esperando. Ven y pregunta en nuestras oficinas por el paquete comercial que más se acomode a tu negocio. Tus productos y servicios darán el mejor rendimiento. Pauta con nosotros. No esperes más. América TV, santuariano como vos. En la ANTV, respeto cuando programo reuniones por correo. Respeto cuando llego cinco minutos antes. Respeto cuando escucho a los demás. Respeto cuando no uso el teléfono en reuniones. En la ANTV, respetamos. América TV, santuariano como vos. Santuariano como vos. Los animalitos callejeros del santuario merecen tener una vida digna y feliz Bríndales un hogar lleno de amor No compres, adopta Continuamos viendo América TV, santuariano como vos Bien apreciados televidentes, continuamos desarrollando, ya concluyendo más bien Este tema tan especial Sobre el estado de los muertos Recuerden que, amigos televidentes Que todos estos temas los podemos desarrollar, discernir más claramente a través de la Biblia La verdad acerca de la salvación La verdad del estado de los muertos El verdadero día de reposo ¿Cuál es? Según la Biblia Vamos a ubicarnos para concluir en el tema de hoy del estado de los muertos En el Evangelio según San Juan Capítulo 11 Recordemos que en el capítulo 11 se habla acerca de la resurrección de Lázaro Los hermanos de María y Marta El hermano de María y Marta, Lázaro En Juan capítulo 11, verso 11 dice Escúchenme bien Después de esto Jesús les dijo Nuestro amigo Lázaro se ha dormido Y voy a despertarlo Jesús sabía que Lázaro estaba muerto Jesús sabía que Lázaro había fallecido Pero Jesús estaba comparando la muerte con estar dormido Como lo había mencionado ahorita Es que el estado de los muertos es como un estado de somnolencia Están dormidos esperando a ser resucitados O despertados O levantados de los muertos Si leemos el versículo 20 Dice Apenas Marta supo que Jesús llegaba Salió a su encuentro Mientras María permanecía en casa Marta le dijo a Jesús Si hubieras estado aquí Mi hermano Lázaro no habría muerto Pero aún así Yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa Jesús le dijo Tu hermano Lázaro resucitará María le dijo Yo sé que resucitarán el día posterior En la resurrección de los muertos Y eso es algo amigo televidente Que debemos también tener en cuenta Miren lo que dice Marta respondió Verso 24 Ya sé que será resucitado En la resurrección de los muertos En el último día Imagínense Desde antes del tiempo de Jesús Se sabía que los muertos estaban dormidos Y iban a ser resucitados En el día final Igual que ahora amigo televidente Cuando Cristo regrese en gloria Por segunda vez Resucitará a todos los muertos Y separará a los buenos de los malos Como todos ya sabemos Versículo 25 Y con eso vamos a finalizar Juan 11, 25 Jesús les dijo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque muera Vivirá El que vive El que cree en mí No morirá para siempre Y eso es fundamental En nuestra vida Amigo televidente Si nosotros anhelamos Alcanzar la salvación Así fallezcamos Así muramos Si estamos en paz con Cristo Si tenemos fe Si hemos desarrollado una confianza Una obediencia Dicho sea de paso Fe es obedecer Fe es más que creer En Cristo Jesús Jesús está diciendo El que cree en mí No morirá para siempre Y el que vive y cree en mí No morirá para siempre El que muere Y cree en mí No morirá para siempre Amigo televidente La invitación En este momento Es que no importa Si vayamos a fallecer O no vamos a morir Eso no importa Lo que importa Amigo televidente Es que desarrollemos Una fe viva En el personaje principal De la Biblia En Cristo Jesús Jesucristo está diciendo El que muere El que muere Y cree en mí No morirá para siempre Eso es algo fundamental En nuestra fe En nuestra creencia Amigo televidente Entonces Estar en una fe Puesta en Jesús Una fe Acrescentada en Jesús Una fe creciente Para no morir para siempre Y el día que Cristo venga Resucitar Y vivir Por toda la eternidad Con Cristo Jesús Amigos televidentes Hermanos Este momento Este momento es muy especial Y es fundamental En la vida del creyente Miren que no digo En la vida del cristiano En la vida del creyente En la vida de oración Es fundamental Eso nos llena De fuerza espiritual Para las acechanzas Del enemigo La oración Nos ayuda a tener Un discernimiento claro Cuando leemos La palabra de Dios Por eso Amigo televidente Recomendamos Sugerimos Exhortamos Tener momentos De oración Cada día Para poder crecer Espiritualmente Estamos orando Por la señora Rosalba Ramírez Que Dios le dé Mucha salud Mucha prosperidad Y también Para todas las personas Que saludamos No solamente Queremos saludarlos Sino que también Estamos orando Por ustedes La familia de Yolima La familia de Eber Cartagenero A un amigo muy especial Alessander Él sabe quién es Que Dios le dé También mucha salud Y para todos ustedes Amigos televidentes Que Dios los bendiga Grandemente Vamos a orar Soberano Padre de la Gloria Poderoso Rey Celestial Venimos ante ti Señor Tal cual como somos Pecadores Necesitados Ignorantes Pero deseando Señor Que transformes Nuestras vidas Que la ignorancia La llenes de sabiduría Que nuestro pecado Lo transformes en santidad Que nuestras necesidades Y problemas Los transformes En bendiciones Señor Bendice cada familia Que nos está viendo Cada joven Cada niño Cada niña Cada adulto Cada adulto mayor Cada señora Señor Bendicelos poderosamente Permite que hagan De la oración Un hábito constante Un hábito diario Y que hagan también Del estudio de la Biblia Un hábito permanente Para que todos Podamos crecer espiritualmente Gracias oh Dios Porque nos bendices Gracias porque nos amas Bendice a todo el personal De América Televisión Las personas que instalan Las personas que están Detrás de cámaras Para los directores ejecutivos Para todo el personal De América Televisión Oh Dios Gracias porque nos escuchas Gracias porque nos bendices Soberano Dios Lo agradecemos todo Y lo pedimos En el soberano Santo Y poderoso nombre De nuestro glorioso Jesús Amén Señor Cuando las olas vienen Y golpean tu barca Y el viento del huracán Despía tu navegar Cuando la luz del faro No se alcanza a mirar Recuerda marinero Quien es tu capitán Si estás en alta mar Y has perdido tu rumbo La brújula consulta Sin poder acertar Piensas que no podrás Llegar al puerto seguro Quizás te has olvidado Quizás te has olvidado Quien es tu capitán Tu capitán Tu capitán Marinero Confía marinero Confía marinero Dale a él el timón Guardar tu vida Guardar tu vida Y toda tu embarcación Los vientos cesarán Cuando escuchen su voz Tu capitán marinero Es Jesús el Señor Recuérdalo 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 Confía marinero Confía marinero Dale a él el timón Guardar tu vida Y toda tu embarcación Los vientos cesarán Cuando escuchen su voz Tu capitán marinero Recuérdalo 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 Los vientos cesarán Cuando escuchen su voz Tu capitán marinero Tu capitán marinero Es Jesús el Señor Recuérdalo 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 Capitán marinero Es Jesús el Señor Recuérdalo Recuérdalo Tu capitán marinero Recuérdalo Tu capitán marinero Amigos televidentes Amigos televidentes Así estamos llegando al final De este programa Vislumbres de esperanza Recuerden Porque aún Tenemos esperanza Hay esperanza Para los vivos Dice la palabra de Dios Dicho sea de paso Para concluir el tema Tan crucial Y determinante En nuestra fe Hablar a los muertos Consultar a los muertos Consultar a las ánimas Consultar a Cierto Según la Biblia Amigo televidente Eso es abominación Eso es pecado Y cuando las personas Por ignorancia Consultan a un brujo A un hechicero A las ánimas A los muertos Se están colocando En terreno de Satanás Se están colocando En terreno del enemigo Es decir En terreno del diablo Y él Aprovecha La ignorancia De las personas Para hacer Que sucedan cosas Y entonces Cuando pasan Esas cosas ¿Qué dice El pobre mortal Ignorante? Ay, fueron las ánimas De Peranito O las ánimas De Menganita Y mentiras Que detrás de esto Está únicamente Lucifer Conocido como Satanás Así estamos llegando Amigo televidente Al final de este programa Recuerden el material Bonito que tenemos Tenemos buena cantidad De estos libros Señales de esperanza Nuestro programa Vislumbro de esperanza Tiene una cantidad De señales de esperanza Para todos ustedes Es un libro Es un libro basado En las señales Del tiempo del fin En las características Del tiempo del fin Te has preguntado Amigo televidente ¿Por qué el clima Está como loco? ¿Por qué llueve Grandemente Y al rato Es un solazo Que quema? Este libro Tiene la respuesta Está basado En Mateo 24 Y también tenemos Este libro Muy especial Para todos ustedes Camino a la paz Un libro fundamental Para el creyente Para el cristiano Para la persona religiosa Nos vemos En una próxima ocasión Amigo televidente No olvides El recomendado Canal 45 De nuestra TV Colombia digital Canal 45 Un canal De la iglesia Adventista Del séptimo día 24 horas Un canal cristiano Deseo de todo corazón Que el poder maravilloso De Dios El Padre Este con cada uno De ustedes La gloria bendita De Jesucristo El Hijo Reina en tu vida Reina en tu sitio De trabajo Que Cristo Reina en tu mente Y reina en tu corazón Y que el Espíritu Santo La tercera persona De la Trinidad El Espíritu Santo Nos transforme Nos conmueva Nos redargulle Nos exhorte Y que tengamos todos Una transformación Para alcanzar la salvación Hasta pronto Amigos televidentes